Telefónica lleva ya dos meses moviéndose en una banda lateral a la espera de la aparición de una señal de fortaleza o de debilidad que nos muestre su tendencia futura. A corto plazo no obstante, la más normal es que acabemos viendo la superación de la resistencia de los 13,84 euros, lo que nos confirmaría el final del movimiento lateral del corto plazo y la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 14,78 euros, máximos históricos. Los buenos niveles de acumulación y la tendencia alcista principal nos hacen pensar en una definición alcista de su serie de precios, si bien no estaría de más vigilar el soporte de los 12,70 euros, parte baja del actual movimiento lateral y niveles en donde situaremos el stop loss por si al final hicieran acto de presencia en las ventas.